El representante de la organización de comerciantes de temporada, Juan Álvarez, Jorge Luis Ortiz Reinada, señaló que han hecho lo posible por no entrar en conflicto con el grupo de comerciantes representados por Rafael Ávila, quienes apoyados por la dirigente de la OX, Norma Vecino y otras organizaciones sociales, se instalaron a un costado del parque infantil. Al respecto comentó lo siguiente. Jorge Luis Ortiz Reinada, soy el representante de aquí del comerciante de temporada. Lo que hubo fue que nosotros ya teníamos autorización de parte de las autoridades de ya colocarnos a trabajar para vender nuestros productos. Y lo que pasa es que ya cuando llegamos a ponernos a nuestros lugares, están ocupados unos lugares que nos parecen hecho nosotros como temporada por parte del señor, también representante de un grupo Rafael Ávila. Sí, lo que pasa es que nosotros nos dimos cuenta que lo había puesto en las organizaciones que tuvieron presencia aquí en un acto cívico que hubo aquí en unas vías anteriores de parte de un, creo, de la marcha de Oxinapa. Entre ellos estaba la señora Norma Vecino, que pues creo ella fue la que autorizó, ella nos instaló ahí en esa área. Yo en lo personal fuimos con un comité de nuestro grupo a ver a la señora Norma Vecino para comentar y decirle que pues en el próximo día ya nos íbamos a instalar a trabajar y le pedimos de la manera más respetuosa que le dijera al señor Páez que respetara los lugares que ella sabía que tenían, ahora sí, quiénes son las personas que ocupaban nuestros lugares y pues le dimos a conocer el lugar que era, prácticamente la señora nos comentó y nos dijo que ella iba a hablar con ella para que ese lugar nos lo cediera pues, que respetara ese lugar. Yo le mandé unos mensajes a la señora Norma Vecino para comunicarle que ya en estos días íbamos a reubicar pues en nuestros lugares, que ya me íbamos a vender y ya a atender para vender nuestros productos de temporada. Le mandé un mensaje, ahora sí que con respeto de decirle pues que le avisara al señor Páez que nos cediera al lugar que él ya sabía que nosotros ocupábamos como temporada. Respetando su lugar de él. Exactamente, nosotros no nos oponemos a que él trabaje, a fin y a cabo pues todos somos comerciantes y pues de aquí vivimos y yo le dije que que podían trabajar ellos, igual igual que nosotros pero siempre y cuando respetáramos nuestros lugares que él ya sabía. Si nos puede leer los mensajes. Yo le mando, le marco a la señora Norma Vecino la primera vez y me contesta de voz que la esperara que estaba en una reunión, que ella acabando la reunión iba a regresar la llamada y no me la regresó la llamada entonces yo le vuelvo a mandar un mensaje, le vuelvo a marcar y me contesta con un mensaje que dice, disculpe todavía sigo en una reunión y yo le contesto nada más señora Norma para comunicarle que dentro de unos días nos pondremos a trabajar en el Zócalo y le pido, le avise de favor al país que respete los lugares para no llegar a ningún problema o confrontación. Y ella me contesta con otro siguiente texto, me dice, ok, si nosotros lo buscamos es que esta situación la resuelve el ayuntamiento y están por resolver que el día recibe a las comisiones y queda todo en manos de ellos y ahí termina lo nuestro. Y yo le contesto nuevamente y le pongo, bueno, yo le comunico a usted porque usted lo instaló y pues yo creo no es tanto problema porque es un lugar nada más el que ocupamos y ya y me contesta ella nuevamente, ok, pondremos al diálogo del municipio y me vuelve a contar otro mensaje donde ella me indica, voy a hablar con el PAI y espero que el ayuntamiento resuelva esto y así delindarme, yo no quiero problema. Me sigue, me mandó otro texto con las siguientes también palabras, estoy en espera que el presidente ponga la hora de reunión y ahí termine nuestra intervención, agradezco a su aportación de todos. Esos fueron los textos que yo le mandé y me mandó la señora Norma, pero pues como ustedes ven pues todo fue respetuosamente y avisándole a ella también para que no hubiera problema en confrontación con el otro grupo que tiene el señor PAI. ¿Te saca en su Facebook de que fue golpeado el chavo este con un tío? No, en ningún momento fue golpeado, simplemente sí, pues palabreamos verbalmente, pero en ningún momento llegamos a golpes. Lo que pasó es que al señor pues se le avisó, le hablamos de la manera más acenta que desocupara un lugar que tenía ocupado con botellones de agua y el señor se negó a quitarlo y pues nosotros como grupo pues tomamos la decisión de quitarle los botellones de agua y ocupar nuestro espacio, eso fue todo. Este, el muchacho, él mismo, el señor PAI empezó a grabar a la gente que estaba quitándonos los garrafones y aquí es su servidor y también este, su hija también se puso a grabar. De hecho, si ellos saben, ellos dicen que manifiestan que hubo una agresión o un tubato de parte de nosotros, pues en su video que ellos grabaron lo hubieran de tener ahí, que lo presenten. ¿Qué le pedirías a estas organizaciones que quieren destabilizar a los municipios? Pues, yo les pediría, ¿no? Que, pues, que todo se arregle por la manera más pacífica que hay y yo creo que con el diálogo se puede llegar y lograr lo que uno puede, lo que se quiere. Nosotros, pues, de antemano, pues, tenemos diálogo con las autoridades y es por eso que estamos aquí instalados ahorita donde estamos trabajando, ¿por qué? Por el diálogo que tenemos con ellos. Si no hubiera diálogo, no, 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 yo creo que no nos dan el permiso para trabajar en esta temporada. ¿No quieren violencia ustedes en el municipio? No, para nada. Al contrario, a nosotros más violencia, pues, no queremos. Lo que queremos es trabajar honradamente y como día con día lo hacemos. Coméntenos los precios aquí aprovechando. ¿Qué es lo que venden? Pues, aquí tenemos a la venta series, como ustedes lo ven, artículos navideños, nacimientos del niño Dios, imágenes de la Virgen de Guadalupe, escarchas, con buenos precios aquí al público. ¿Algo que quieras comentar? Pues, yo invito a la ciudadanía, ¿no? Que lo que pase a ver nuestros productos, o sea, para darles un buen precio en lo que ellos gusten y requieran de aquí, de todos los puestos que tenemos aquí alrededor. Los invitamos. Gracias. 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 Gracias.